Un grupo de investigadores internacionales halló restos fósiles de un nuevo mamífero de la era de los dinosaurios en la Patagonia chilena. Los restos, con una antigüedad de entre 74 a 72 millones de años, consisten en una mandíbula con cinco dientes y un diente molar del maxilar de pequeño tamaño y fueron descubiertos en rocas de la formación Dorotea y pertenecen al Cretácico Superior, el último periodo de la era mesozoica, también conocida como Era de los Dinosaurios. El hallazgo, divulgado este miércoles en la revista Scientific Reports del grupo Nature, fue bautizado con el nombre de Eureterium zen, bestia de cinco dientes, y fue obtenido tras varias prospecciones paleontológicas en el Valle de las Chinas, en Magallanes. Según lo detalló la Universidad de Chile, uno de los centros que lideró el proyecto, junto con otras casas de estudio chilenas, argentinas y brasileñas. Este descubrimiento da continuidad al hallazgo del primer mamífero del mesozoico chileno, denominado Magalanodón Baikashkenke, que tuvo lugar en 2020. En América del Sur se han hallado restos de dinosaurios desde el siglo XIX, sin embargo, los primeros restos óseos de mamíferos de esta misma edad geológica fueron encontrados a inicios de la década de 1980 en la Patagonia Argentina.